Y sus discípulos, cuando lo supieron, cuando lo supieron, los parientes de Jesús fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. ¿Cómo ven? Tú no tengas miedo, hermano, te dicen, te van a decir de ti, porque ya viviste y se metía de ti, te van a decir, ya te volviste loco. Te van a decir así, una vez yo estaba cantando una alabanza, tenía poquito que había vivido mi retiro, y estaba yo cantando una alabanza, y por un poquito atropellan un perrito. Yo vi y dije, ah, señor, gracias a Dios que no lo atropellaron. Y me escucharon, de los que eran mis amigos, ¿sabes? Me dijeron, el Samuel está aburrido, loco. Le estaban pidiendo adiós por un perro. Pero pensaron mis amigos, decían, que yo estaba volviendo loco. Si Jesús pensaron también que estaba loco, yo quiero estar conmigo. No me importa lo que me digan. No me importa. Que digan si está loco. Díganme lo que digan. Yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Amén. Amén. ¿Cuál es el miedo? O sea, a Jesús le dijeron eso. ¿Y saben qué? Luego le dijeron que el poder que él tenía, se lo había dado el mismo jefe de los demonios, del segundo. Que el poder que él tenía, se lo había dado. Y fíjense cómo Jesús les explica, ¿eh? Jesús les explica qué dice. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, decían, según el propio jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús lo llamó y les puso un ejemplo, diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? No, no se puede, no puede, no. No se puede ir, porque si se supone que él es el Satanás, ¿cómo va a estar el mismo en nota del mismo? ¿Verdad que no? Una persona me dijo, yo me sentía muy mal, tendría mi cabeza y sentía que me estallaba por las noches. Entonces me llevaron a hacer una limpia, dice. Y desde ahí se me quitó el dolor de la cabeza. Dice, y me dijo, entonces, ¿por qué pasó eso? Le dije, mira, te voy a decir una cosa. Por un momento te vas a sentir bien. Pero esa bruja que te hizo la limpia, te agotó otros cuantos demonios. Y agotó una vez que empezara a moverte. ¿Cómo crees, dijo? Es cierto lo pasó. El mal te va a hacer más daño. Te va a hacer más daño. Por un momentito te vas a sentir bien, como que sí estás en paz. Pero al ratito empiezan a moverte otra vez los demonios dentro de ti. Y vas a estar peor. No puede el mal dividirse, ¿se entiende? El mal es el mal y no se puede dividir. Entonces viene el mal. Más adelantito aquí dice, les puse un ejemplo, ¿no? Luego, un país dividido en barcos enemigos no puede mantenerse. Un país dividido en barcos enemigos no puede mantenerse. Se van a destruir, ¿sí? Una familia dividida no puede. No puede. Es que ellos son testigos de Jehová. Y nosotros somos los mormones. Y hay familias así bien divididas. Ya en la familia ya hay testigos de Jehová. Hay mormones y hay católicos. Eso no va a funcionar. Tantos despiertos se van a dar un agarrador. Y el que va a estar bien contento es el Satanás. Porque es lo que él quiere. Que todas las familias estén destruidas. Que estén divididas. Hay que clamar al poder de Dios. Hay que llamar al Espíritu Santo. Para luchar con las cosas que estamos viendo que están pasando. Necesitamos llamar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder. Si no, en lugar de seguir por los ríos de agua viva, hermano. Nos vamos a ir por otro lado, hermano. Por los caminos de muerte. Y aparentemente estás sintiendo bien. Pero no estás bien. Una palabra. Estaba yo viendo tu testimonio. Lo que estabas diciendo cuando fuiste allá a la Universidad de Asalle. Dice, lo encontré en YouTube. Y lo estaba yo viendo. Y me caí este esgordo. Y le apagué la tele. Y yo digo, pues gloria a Dios. Yo solamente digo lo que el Señor me dice. Dice, y después, ¿qué crees? No podía estar en paz. Estaba yo pensando, ¿qué más diría este? Dice que lo volvió a buscar. Y alguien que lo acabó todo y que terminó llorando. Diciéndole a Dios, perdóname. ¿Sabes por qué pasa eso, hermano? Porque luego Satanás quiere que estemos divididos entre nosotros. Piensas una cosa, dices otra cosa y haces otra cosa. Esa es una visión tremenda en la persona. Esa es lo que quiere Satanás. Hay gente que dice, definitivamente yo voy a seguir a Cristo. No voy a echar nada. No voy a soltar mi Cristo. Dios no quiere que dejes todas tus actividades. Dios no quiere que dejes tus actividades. Quiere que ahí donde son tus actividades, siempre esté Jesús. Pero por una cosa o por otra, se te olvida. Y lo saca uno. Y lo saca uno mismo. Y se empieza a dividir uno porque piensas, dices y haces cosas diferentes. ¿Sí? Si yo le voy a América, ¿cómo le voy a meter por esas? ¿Por qué me porquería? Si le estoy yendo, ¿se entiende esto? No se debe, hermano. No se debe. ¿Cómo va a estar hablando mal de tu papá si es el que te dio la vida? ¿Cómo va a estar hablando mal de tu mamá? ¿Cómo va a estar hablando? No, mi hermano, que se muera. ¿Te imaginas así? Muérete, le dicen eso, hermano. Muérete. Muérete, bórrate, desaparecete. A su mamá, falta un respeto, una familia dividida, no funciona, no funciona. Y la mayoría de los que estamos aquí, venimos de familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque hemos dejado que obren mal en lugar de que nos metamos a los ríos de agua arriba del Espíritu Santo. ¿Sí se entienden, hermano? Fíjense. Fíjense, vas adelantito y nos dice. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podría mantenerse. Habría llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle a lo que le pertenece. Si no lo hagan primero, solamente se podría quitárselo. No podemos arrebatarle las cosas que el diablo se ha doñado. El diablo no es dueño de nada. Él se ha doñado. ¿Por qué? Se ha doñado a lo mejor de tu esposo, se ha doñado de tus hijos. ¿Pero por qué? Porque se le dio la oportunidad. Ahora ya se cree el dueño. Pero el diablo y el Satanás no es dueño de nada. Para que nosotros le podamos quitar lo que Él en una ocasión nos ha quitado, necesitamos estar llenos de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Para que le podamos arrebatar. Porque solamente así lo podemos atar, amordazar a lo que tomó el de Jesús y quitarle lo que no es de Él. ¿Sí se entiende? Aquí Jesucristo dice que nos está poniendo este ejemplo. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Solamente mucha oración. Dice, les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que diga. Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados. Ya tus pecados son perdonados porque Jesucristo en la cruz derramó su sangre. Nomás nos queda a nosotros ir y contarle al Padrecito, confesarnos con el Padrecito. Pero de que el Señor Jesucristo te perdona, te perdona. ¿Sí está claro? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué hay un orden? ¿Por qué hay un orden? Jesucristo dejó a los sacerdotes. Y ellos ya te ponen al Padrecito y te dan la solución. Pero aquí está escrito que Dios te perdona todos tus pecados, todos los pecados y todo lo que digas. Hay un orden. En todas partes hay un orden. Aquí en la iglesia hay un orden. Si tú te pones a hacer lo que tú quieres, no estás dejándote mover en los ríos del agua viva, sino que estás haciendo lo que tú quieres. ¿Sí? Aunque no estés haciendo cosas malas. Es bueno a lo mejor lo que estás haciendo, pero no es lo que Dios quiere, es lo que tú quieres. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Quién va a ver la casa? ¿En una casa quién va a ver? ¿El hombre o la mujer? A ver, quién va a ver. A ver, espérense. El Señor nos puso un ejemplo. Nosotros somos una iglesia, somos una esposa. ¿Y Él quién es? Es el esposo. ¿Quién va a ver? El esposo. ¿Y en la casa? No, ¿quién va a ver los dos? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo está la situación? Está más claro, ¿no? Ni el agua, ¿verdad? Más claro que el agua. Nosotros somos la iglesia, somos la esposa. ¿Quién es el esposo? Dios. Dios, Jesucristo. ¿Quién manda? ¿Quién? Dios. Jesucristo. ¿Quién es el esposo? Es el de la casa. ¿Quién es el de la casa? ¿Quién es el de la casa? ¿Quién debe de mandar? Dios. Dios. Es que difícil se les hace... ¿Quién es el de la casa? ¿Quién es el esposo? Pero el esposo tiene que estar sometido a diagosis. El esposo lo tiene que decir, a ver, déjame, va a tener un... No, no, ¿verdad? La mujer tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No te obedezco en eso, no te obedezco en eso, ¿verdad? Pero aquí en México estamos viviendo un matriarcado tan tremendo. ¿Sí me estoy explicando bien o no? Sí. Nosotros en la comunidad de los Corintios, hay un orden. ¿Quién guarda a los Corintios? Dios. Jesús. ¿Quién coordina? Jesús. A ver, a ver. ¿Quién coordina? Samuel y Anita. ¿Quién coordina? ¿Quién coordina? Samuel y Anita. Y a los Corintios. Todo tiene un orden en la vida. Todo tiene un orden. Y cuando uno llega al desorden, le está haciendo caso a Satanás. ¿Sí se entiende o no? Todo tiene un orden en la vida. Nos tenemos que meter en ese orden de Dios. Es un orden divino. Si no, vamos a fronar. ¿Por qué me pasó esto a mí? Pues porque no me desiste, salió vos. Amén. El hombre tiene que dejarse mover por Dios para que el hombre tenga la autoridad. Si no, no va a ser el orden del orden. ¿Sí se entiende? El hombre tiene que dejarse mover por el Espíritu Santo para que tenga la autoridad y el poder de decir y de hacer. Hermanos Samuel y al menos si no hay esposo al lado de Dios. Entonces, si no está el esposo, ¿quién va a mandar? Es el esposo. Es el esposo. ¿Verdad? ¿Qué bueno que soy sola libre? No. No. ¿Le quieres libertad entonces? Es lo que quieres. Pero de todo hay un orden. Hasta el mal hay un orden. ¿El sacará mal a sus demonios? A ver, el esposo no ayuda hermano, porque yo la que para mi nació un hijo, una sala va tomando y le decía, Dios mío, pues usted me lo había quitado, me lo había quitado, me lo había quitado. Dice, no, no, no. Eso fue porque no hay cosas que se necesitaban. No, no. 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 en cuenta qué difícil situación de veras quiero aclarar esto, se llama machismo quiero aclarar esto, se llama machismo el hombre va a mandar en el hogar, pero siempre tiene que estar sometido a Dios ¿si? el hombre va a mandar en el hogar pero tiene que estar sometido a Dios, porque si no es machismo no se trata que el hombre diga aquí, aquí mi chicharón no, 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 se trata que el responsable soy yo ¿si? llega alguien a echarle un hombre a tu esposa en el momento, aquí el responsable soy, ¿cuál es el problema? ¿entienden? no, es que sacó una colcha que no la pagaron yo la pago ¿entienden? aquí yo soy el responsable, entonces tiene que haberlo y dice, ¿sabes qué? no voy a sacar esas colchas corrientes pero tiene que responder por la esposa, tiene que haber alguien que responde por los hijos, tiene que ser papás que responde fíjense que difícil esta situación y le decían, le decían a mi mamá y me dijo, tú, tú con la esposa y yo no me puedo hacer esto todavía y yo sé que andaba, yo no me tomo, tomo y hasta se las segas, todas las mamas que me dieron del hijo ahí les va para las jovencitas ahí les va para las jovencitas no se busque ni un borracho no digan, ¿saben qué? es que sea borrachito así, lo quiero abusado porque te estás aventando a la cara si se entiende aprendemos de todo hermano no digan, es que este toma pero poquito, no, va a ir creciendo eso se droga pero nada más tantito nada más monea así dijo una chavalca ¿cómo andas con este chavo? no, dice, pero no nada más monea tantito dice, no voy a querer igual rato te va a dar a ti y tú también vas a andar bien mona abusados hermano no van a ir echando la culpa a Dios cuando Dios no es culpable nosotros no nos ponemos listos nosotros no nos ponemos listos hermano Dios nos da ojos para ver y no nos utilizamos hermano yo les he platicado esto muchas veces y lo voy a volver a platicar si tú ya te diste cuenta que eso no es de Dios para ver si tú ya te diste cuenta que eso que estás haciendo no es de Dios párale porque si no te va a llevar a Satanás en la historia que yo les cuento es esta de que hay una persona que quiere comprar un caballo de carreras y entonces va a ir a donde están los caballos y escogió un caballo de una pata chueca y no, es que yo pienso que va a ganar yo siento que va a ganar y todos los caballos salen y ese va a chueco pierde y ya 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 perdí una vez vuelve a escoger el mismo caballo y otra vez lo avienta competir ahora sí lo voy a hacer con mi caballito chueco no la vas a hacer está torcido quieres un caballo de carreras no te sirve para las carreras quieres un esposo escoge uno que te sirva como esposo el caballo no es el tonto el tonto es el que escoge caballo como esposo y él me dice el gordo hubo un hermano que me dijo ah son pachadas eso que se cae que quién sabe qué le dije mejor llegan y mi gran tarda de mano porque desde aquí nos te digo no digas nada si no le digo la tienda mejor ahora le pienso te dice lo que estás haciendo lo que es el espíritu que está orando Y mi hermano, cada día, cada día El Señor nos va acabando Y nos va revelando Todos los misterios de las Sagradas Que tú ganas, no digas Yo ya me lo sé Ya está, me fastidié Yo me he encontrado con los hermanos así Salgo a las vacaciones Y luego me atrasan por regresar Ya que me venga Mi hermana nos hace No lo van a decir Sí, es que me viene No vamos a volar ¿Por qué van a venir? Que me vengan Estamos bien sin ellos Ya están armando Va, perfecto Hermano, tú que estás aquí Tú que estás aquí en las vacaciones Es una vacación Ábrele tu corazón Escápate de la gloria de Satanás Dice el Señor Jesús Te amo, Jesús, perdóname Yo quiero estar contigo Yo quiero caminar contigo Derrama el río del Espíritu Santo Dios nos escucha Amén Amén Hasta aquí le vamos a placer A los hermanos Este anoche Llegué en noche Porque fui a la carta Que era una de mis hermanas Estábamos platicando Y ella me Ella me platicaba, ¿no? A ella le gusta mucho Se va seguido de vacaciones Que disfruta mucho Gracias a Dios Gracias a Dios Tienen Destino económico, ¿no? Me estaban diciendo Que le iban a sacar Este Su visa O que se van de vacaciones Estados Unidos Y que uno de mis sobrinos Ya se acaba de recibir Y que este Pues para el próximo año Por medio del patrón Les dan un viaje, ¿no? Para sus familias Empiezan a irse a Europa Y yo oía todo Lo que me platicaba, ¿no? Todo estaba escuchando Y decía yo Qué bueno, ¿no? Qué bueno Que tienen las sociedades Y yo estaba reflexionando, ¿no? En ese momento Y decía yo Pero yo Yo no cambio por nada A donde yo voy a la visión A donde hemos ido A los retiros A donde hemos Es ambicionar Un hombre Y me Qué bueno que Tenga la oportunidad De ser Y que no lo da Para mí Lo mejor es A donde usted Me decía ella Y dice Es que tú ahí Donde estás Y me dice Mira, ¿a poco me diviertes? Digo, sí Diversión De todos Sí, es diversión Digo, porque Sí, preguntamos No reímos O vivimos Digo, sí Sí, muy bien No, que se crezca No es lo mismo Digo, no, no es lo mismo No es lo mismo Digo, ¿por qué tú Digo, no, no? Digo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Claro Digo, el Señor me ha dado Tengo tantos testimonios De maná De todo lo que el Señor Me ha dado Y con lo que Digo, maravilloso Lo digo Hemos ido Le digo Porque le había platicado Que nos íbamos A ver a cruz Digo, si vieras Qué hermoso No hace falta Irse a otro país Aquí mismo Aquí mismo Y andando con el Señor Hasta en la casa Lo que tengas Es hermoso Gloria a Dios Y me vine reflexionando Por eso Y todavía Señor Gracias Porque a mí me has dado Gloria a Dios Gracias 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 Deja que el Espíritu Santo Cierra los ojos No se vuelve con la salida de Cristo En el nombre del Padre Que es el Espíritu Santo